Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Sofía, estoy súper feliz de poderles grabar un nuevo video y de estar aquí un miércoles más con ustedes. Antes de empezar con el video, quiero contarles que voy a hacer un video respondiendo a todos ustedes, así que me pueden dejar acá en la cajita de comentarios cualquier pregunta y yo voy a responder a todos. Y bueno mis amores, el día de hoy les traigo este video donde mi papá va a narrar mi tutorial de maquillaje, vamos a ver qué tal nos va así que espero que les guste un montón y vamos a empezar. Hola a todos, soy el papá de Sofía y voy a narrarles el tutorial de mi hija. Bueno y vemos que mi hija está utilizando una crema para verse más bonita, más chévere, más elegante para todos los seguidores. Bueno y vemos que está humedeciendo esta almohadilla para borrar sus arruguitas para que perfeccione más la calidad de cara, para que se le vea más bonita las cefas, las narices y las orefas. No olvidemos la parte del cuello que es la más esencial en la mujer y la moda es bonito. De pronto esos piropos de todas las personas, ay que cuello tan bonito como para sembrar la papa y eso, entonces por favor que el cuello se mantenga bien hermoso y bien aseadito. Bueno y vemos que Sofía está echándose este producto para tapar sus ojeras. Recuerden para que no se me vean como tan feitas y después diga Dios mamita te pareces a mandíbula. Hace unas figuras que van desde su frente resbalándose hacia la nariz. Aplicamos también la vía en la parte del mentón, la parte de arriba también para que se me vea más hermosa la parte de las cejas. Bueno volvemos a la parte de la nariz para vernos más bonita, más chévere, que no nos digan de pronto uy nariz de yo-yo o nariz de almohábana. Bueno regresamos a la parte del pómulo para que se nos vea más chévere con este nuevo producto. Volvemos a coger la almohadilla, la humedecemos para dar estos últimos retoques para quedar bien chéveres y hermosas para todos los seguidores. Como pueden ver estamos echando esta cremita para que queden unos retoques bien bonitos y haya así una parcialidad de cara bien chévere. Vamos a echar esta cremita Nylen para que así tape todas las imperfecciones de su carita, de la nariz, de las cejas y parte del cuello para que se vea más chévere, se vea más bonita y no tenga digamos ese brillo tanto en la cara. Bueno y aquí vemos como nos están enseñando Sophie las tonalidades de colores para sus ojos. Vemos que hay verde, rojo, amarillo, color de bocaillo, todos los colores los hay. Y por ejemplo ustedes saben que los ojos son las ventanas del cielo así que toca tenerlos bien bonitos, bien chéveres, bien hermosos, que es lo más atractivo de esta niña Sophie. Aquí vamos a tomar otros colores para darle otras tonalidades en sus ojos para que resalten y se vean más chéveres, se vean más elegantes y más bonitos, más llamativos. Bueno y vamos a escoger este color claro para que le dé una mejor calidad a su ceja y una tonalidad más bonita para que le dé una mejor expresión. Vemos que este delineador es para que lo unten los ojitos, para que los agrande, para que los achique, para que los envuelva y los desenvuelva y para así que se le vean más chéveruquis. O sea que ya sabe, por ejemplo en la parte de arriba ve como ya le va quedando más negrito, en la parte de abajo más oscurito y en la parte del lado más clarito, o sea diferentes colores, sabores, entonces eso tiene diferentes tonalidades, hay blanca, negro, rojo, color del pio, mejor dicho todos los colores que le vean bien bonitos y por ejemplo acá en la parte de la ceja también entonces le va combinando y si no le combina le golpea pero tiene que combinarle. Aparece con su ojo ya totalmente bien, parte de magia el otro queda totalmente igual. Bueno y vemos como este aparatico haciendo milagros, ahí vemos que es un estilo del crespador para que las pestañas se le vean más bonitas, más subiditas. Vemos como este es el que vamos a echar que se llama la pestaña, la pestaña es para ampliar los ojos, para abrirlos, para cerrarlos, para tenerlos más bonitos, ahí vemos como hay de diferentes colores, en diferentes estilos y modelos, vemos como mi hija ya va hacia arriba con la pestaña, entonces la va subiendo, se la van crespando y le va viendo el ojo como más estilo, como una agüita, entonces ahí vemos que está quedando más grande, más cherry. Bueno y vemos como mi hija con este color café para que se le vea más bonita la nariz y le da un tono como más oscurito al color de su piel, o sea un color como más trigueñito, más bonito. Vemos que tenemos las mismas tonalidades, diferentes tonos, mire que bonitos los pómulos, tenemos ahí para que le realcen más el color, le den un embellecimiento más bonito a su nariz, a los pómulos, a sus ojos, entonces hay que utilizar los colores vivos, entonces eso nos realza más el color de la piel, el café, en todos los tonos, para el color de su boca también, vemos que las cejas ya le realzan un poco más, se le ven más chéveres, entonces tenemos que echarle colores más vivos y más bonitos para que realcen el color de la cara. Volvemos a echarnos los polvos para darle más fineza a los pómulos, para que haya más realce, para que se vea más bonito, se vea la mandíbula más atractiva, más elegante, más chévere. Vamos a poner este color rosado para que le dé un color más vivo y más bonito. Y por último echamos el color rojo para que se vea más bonito, se vea como más realzado totalmente, para que no le quede la cara como tan opaca, como tan el color muy apagado. Bueno y así es como queda mi hija hermosa, chévere, bonita, mire ese cuenta que elegancia la de Francia, no, que belleza hermosura hombre, quedó muy linda, quedó muy hermosa, así que le digo a todos los que ven este programa y lo ven siempre que la sigan y que le dé like, que le colaboren a mi hija que es la hija más hermosa, se merece muchas bendiciones, usted sabe que fue lo más lindo que hizo mi dios y se acostó a dormir. Y bueno mis amores, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado un montón, si fue así no olviden regalarme un like y suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Recuerda que tengo redes sociales donde me puedes seguir como Facebook e Instagram y la que más uso es Instagram y aparezco como guión bajo SCMB18. Muchísimas gracias por verme, te mando un beso enorme y nos vemos el próximo miércoles. ¡Mua!